Herodes se levanta, no importa aún si Jezabel, Asalón, Herodes, César o Pilato se levantan o si se levanta el mismo infierno, yo te puedo decir que la promesa va a llegar, a lo mejor no como tú la esperas, pero la promesa va a llegar a tu vida, yo no sé qué fue lo que Dios te prometió, yo no sé lo que Dios te ha entregado, pero yo sí sé que va a ser cumplida, que va a llegar y que va a cambiar tu corazón, porque lo que tú no esperas es lo que te motiva y te cambia, cuando tú esperas algo, tú dices yo lo esperaba, pero cuando llega algo de sorpresa que tú no lo esperabas es diferente, prepárate, porque estos próximos meses, semanas y este próximo año, no importa lo que la televisión diga, no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la gente diga, no importa lo que diga la tendencia en Twitter o en Facebook o en Instagram, yo sé que el año que viene a pesar con pandemia o sin pandemia, con comida o sin comida, yo sé que el 2022 va a ser un año de promesa, de avivamiento, de poder, de milagro, de salvación, ¿por qué? porque el Mesías se ha acercado, la redención se acerca, los tiempos se están cumpliendo iglesia y está llegando un tiempo de gloria, un tiempo de poder, un tiempo de misericordia.